Hay que hacerlo porque el escenario de debate es el Parlamento, lastimosamente se ha llevado a las calles la conflictividad cuando nosotros tendríamos que consensuar, debatir y llegar a acuerdos, porque no es mala palabra acordar las cosas en el Parlamento, ese es el escenario. Sin embargo, el haber retirado los dos tercios ha provocado esta crisis social. Si ellos quieren tener una gestión decente, quieren solucionar los problemas de la gente, por supuesto que tienen que llevar el Parlamento al lugar de origen nato, que es el debate al Parlamento. Las estrategias las vamos a ir definiendo de acuerdo a la voluntad de los sectores y a los acuerdos que tenemos como bloque de unidad. No vamos a hacer caso a gente que está siendo funcional a pedidos del gobierno, que está buscando tal vez brillar cuando en realidad ya pasó su tiempo.